Bueno y ahora con un fuerte aplauso aquí tenemos esta noche con nosotros al caballero de la salsa. Fuerte aplauso para Gilberto Santa Rosa. Camínalo. ¿Qué pasa Gilberto? ¿Cómo se llama? Espérate un momento. Pasa para acá Gilberto. Bienvenido nuevamente aquí a No te Duerma, pero... Muchas gracias. Tú y yo nunca nos ponemos de acuerdo. Yo venía para No te Duerma y tú sabes, me pongo así medio urbano. Exacto, entonces me dicen, no mira que va Gilberto, espérate el caballero de la salsa, deja tirarme la tela. Entonces estamos siempre como que cruzados. Pero fíjate, vinimos por lo menos del color, está muy bonito tu traje, gris. Gracias muchachos, los sonámbulos están, viste, ellos van a... Los sonámbulos están ahí atacando a los muchachos. Tienen su salsa también. Eso, hacia adelante Gilberto, buenas noches. Gracias. Ahí está. Bueno, próximamente vamos a disfrutar de lo lindo con ese concierto que tiene Gilberto Santa Rosa. Para la gente que le gusta la cosa romántica, le gusta la salsa. O sea, ¿cómo es? ¿Cómo está esta cosa? Pues mira, el 31 de enero subimos a escena... ¿El 31 de qué? De enero. Espérate, a mí me dijeron que era el 31 de febrero. Pero es que, inclusive en año bisiesto, febrero tiene nada más que 29 días. Papi, pero el año 2008... Tiene 28, pero en un bisiesto tiene 29 días. Digo, yo no sé, yo, para que te enteres, porque obviamente las cosas, el mundo está cambiando. Sí, bastante. Pero este año es el año Maripili, y entonces tiene el año Maripili. Ah, el año Maripili. ¿Tú no tienes el calendario Maripili nuevo? No. Mira, Gilberto, te voy a enseñar, para que vayas aprendiendo. Te voy a enseñar aquí a ti, mira. ¿Qué me va a enseñar? Febrero. Fíjame. ¿Ves febrero? Pari, un saludo, un beso, yo estoy... Yo estoy diciendo la verdad, o sea, no estoy diciendo nada. ¿Qué dice? ¿Qué dice ahí, febrero o qué? Espérate, ¿qué dice aquí? Febrero. Dios mío, mira, 31. 31, ¿verdad? Ok. Voy a enseñar a qué cámara, señor director, dígame, porque quiero que se vea que esto de aquí, de verdad, que no es ningún montaje. Miren aquí, señores. Esta es la página de febrero del calendario de Maripili. El viejo mío está viendo, papi, la fecha. La fecha. Ahí está, la fecha ahí. Febrero, miren esto, Maripili. Febrero, dice que hasta el 31. ¿Lo vieron ya, verdad que sí? Ok, está ahí. Así que este año, tú pudiste haber hecho un concierto, febrero 31, porque es el año Maripili. Bueno. Pero eso no está mal. ¿Ah? No está mal, porque aquí lo que hace tiempo para trabajar y guisar y eso. Mal estamos nosotros, ahí te lo deje de lado, ¿para qué? Ahí hay dos o tres días más para que se defiendan. Enero 31. ¿Dónde estábamos? Enero 31. Mira, enero 31. Señores, con esto no hay quien viva aquí. Tenga 31. Acá, ok. Vamos allá. Si no, no, no. La voz se pierde todo, se pierde todo el esfuerzo. El día 31 de enero, hermano mío. Te subimos a Embellazarte. A mí me encanta trabajar en Embellazarte. Tengo tremendos recuerdos. Que dicho sea de paso, en estos días, Luis se presentó ahí también, o se presenta. Y nosotros, de la generación de nosotros, fuimos los primeros dos que nos presentamos ahí, en un concierto hace unos cuantos años. Y ahora regreso a Embellazarte. En un concierto lleno de salsa, de canciones románticas y de cositas que uno siempre le pone para que la gente se divierte y la pase bien. Obviamente, los conciertos de Gilberto Santa Rosa, los que han tenido la oportunidad de ir, Gilberto es un hombre que le gusta manejar básicamente todo lo que es el concierto. O sea, tú eres el que hace el libreto, tiene, en cierta forma tiene humor, hay comedia, hay cosas que uno se ríe. O sea, es como un stand-up con música. Como exactamente. Es como más o menos lo que hace Glenn, pero da gracia el tuyo. El tuyo da gracia. Dios mío. Uno se ríe. Tampoco fui yo, Glenn. Digo, pero el de Glenn lo que pasa es que habla solamente del amor, pero el tuyo tiene que usar... No, vamos a tener de tus poquitos. Lo importante de esto es que la gente la pase bien. Y a mí me gusta ese tipo de conciertos donde tú tienes la oportunidad precisamente de eso. De cantar, de comunicarte con el público en un ambiente un poco más íntimo que en un concierto masivo. Y nada, vamos a presentar parte del disco nuevo, cosas de las que ustedes conocen ya. Y de todo un poco va a haber a partir del 31. 31, primero, y 2 de febrero. Son solamente tres funciones. Tres funciones. Los boletos los pueden conseguir llamando a Bellas Artes. Exactamente. ¿Y a dónde van? A Bellas Artes, ¿y a dónde van? Las PR de... ¿Dónde está? Gilberto tiene cuatro PR, cuatro mujeres bellísimas, encantadoras. Además de Bellas Artes y Ticket Pop. Oh, y Ticket Pop. Así que... Y Ticket Pop, ¿por qué? Es que yo nunca me he comprado un boleto yo, caballero. Sí, por eso tú nunca compras tus tickets. Exacto, yo voy gratis. Pero... Sería el colmo que tras que vas a trabajar tienes que pagar tus tickets. Bueno, yo lo hice en Nueva York. ¿Ah, sí? Y en Nueva York yo pagué... ¿Qué te pasó? Yo pagué por verme en Nueva York. ¿Por qué? Hice una fila larguísima, gracias a Dios se dio bien. Y entonces llegué allí y había un bouncer como de ocho pies. Y yo le dije, mire, que yo vengo a trabajar aquí. Y me dijo, mire, hermano, la fila es ahí. Y yo le dije, pero es que yo vengo a trabajar. Te dije que la fila es ahí. El tipo estaba un poco más alto que Daniel Adros y un poco más ancho también. Y yo dije, no es correcto ponerse a uno a discutir con este hombre. Y me fui, hice la fila y pagué. Para entrar. Canté dos canciones y le dije a la gente, bueno, señores, esta es la primera vez que yo canto por verme. Me parece que no me molestó pagar ni hacer la fila, pero está bastante caro. Eran como 40 billetes por ahí a mí. ¿Qué tal está caro? En un club en Nueva York. Sí me pasó en el Copacabana en Nueva York. Para que se vean, no estoy mintiendo. Así que ya lo saben, señores, desde el 31. 31 primero y 2 de febrero. Bellas Arte. Así que estamos ahí. De 31 de enero. De enero. No voy a pedir para el 31 de febrero. Gracias.